Venimos ante ti, sabemos que por tu gracia, el Cordero fue hecho sacrificio. El velo se rasga en dos, podemos venir de nuevo en tu presencia, para glorificar tu nombre. Con las voces cantamos, canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el Cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, santo es el signo de alabar. Con las voces cantamos, canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el Cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, santo es el signo de alabar. Con las voces cantamos, santo es el signo de alabar. Con las voces cantamos, canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el Cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, santo es el signo de alabar. Con las voces cantamos, santo es el signo de alabar. Cuando alabamos y cantamos, santo es el signo de alabar. Gloria al rey de reyes, que la ha hecho cosas grandes, por las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos calzadas, alabamos y cantamos, solo es el destino de alabar, el destino, el destino de alabar. Con las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos calzadas, alabamos y cantamos, solo es el destino de alabar. El destino, el destino, el destino de alabar. Con las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo es el destino de alabar. Con las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las voces cantamos, canto fuego al rey, cantando santo, santo es el cordero. Gracias. 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 Gracias.